Hola, soy Vález Cairi Ollín Cruz, alumna del séptimo ciclo de la exclusividad Ciencia Política y Gobierno. Hola, mi nombre es Elena López Trujillo, estudié en el octavo ciclo de la carrera de Ciencia Política y Gobierno. Nuestra investigación se titula Vaciamiento Democrático en Perú y Ecuador, el rol de la movilización social. El objetivo de esta investigación es determinar la variación en el nivel de vaciamiento democrático en aquellos países en los que los movimientos sociales, particularmente indígenas, están más organizados y en los que no. Participamos en el Congreso Mundial de Ciencia Política, organizado por IAPS en Atenas, Grecia, en mayo de este año. Quisimos compartir como panelistas nuestra investigación y asimismo también poder nutrirnos del conocimiento de expertos internacionales. Y luego fuimos al Simposio Permanente de Educación Democracia, organizado por la PUC de Chile, en conjunción con la Javeriana de Colombia y nuestra PUC de Modeleración de nuestra Universidad. Las herramientas en teoría política y metodologías de la investigación nos han facilitado desarrollar toda esta investigación y encontrar hallazgos que puedan ser muy significativos. Asimismo, los métodos de recolección de información en la literatura también nos han brindado una herramienta muy imprescindible para esta investigación, como también el acercamiento que hemos tenido a la realidad política latinoamericana desde nuestros profesores. A nivel académico y profesional, estos eventos nos han permitido demostrar que existe una necesidad por fortalecer la investigación académica tanto en nuestra carrera como en nuestra facultad, especialmente a nivel de pregrado. Otra enseñanza que también nos ha brindado participar en foros tales como los que mencionamos es poder reforzar esta identidad que podemos tener como futuras politólogas dentro de una comunidad que también comparte nuestros mismos intereses y pasiones. Es un honor para nosotras ser parte de esta facultad en su 60 aniversario y somos conscientes de nuestra responsabilidad en el estudio de fenómenos sociales para un futuro mejor. Felices 60 años en la Facultad de Ciencias Sociales y esperamos que el diálogo nos pueda seguir acercando entre todos.